Pese a que la pandemia ha frenado la economía y diferentes acciones, no ha logrado parar el trámite de registros de matrimonios. Narda Pérez, titular de la Cuarta Oficialía del Registro Civil, comenta que los días con más demanda son los lunes y los viernes. Lo que subió fue el trámite de defunción, pero hace dos meses y actualmente ya se regularizó ante la baja de casos del COVID-19. Se han mantenido igual los registros. Lo que sí subió hace unos meses, pues fueron las defunciones, pero otra vez se volvió a regularizar. ¿Cuáles son los requisitos para el trámite de matrimonio? Los requisitos son el acta de nacimiento de los dos, de los contrayentes, las identificaciones, la plática del Instituto de la Mujer, un certificado de buena salud. Para el mañana, Nubia Rivera. Nubia Rivera. Nubia Rivera. Nubia Rivera. Nubia Rivera. Nubia Rivera.